Ciclo, inclusión en la habilidad urbana de Chile, estándar técnico para ciclovías. Se presentarán junto a nosotros don Manuel González, arquitecto, y Claudio Olivares, de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y además don Marcelo Soto, de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional, para quienes pido un fuerte aplauso. Bienvenidos. Gracias por venir. La verdad es que hay cosas que quiero destacar, y uno es parte de lo que dijo Karin, que todo este proceso y los procesos que se están llevando a cabo acá en Chile respecto a las mejoras hacia la cicloinclusión, han sido procesos que de alguna forma, y quiero destacar particularmente también a funcionarios públicos y ciudadanos bastante activos que se han dedicado a hackear el sistema. Básicamente ha sido eso, lo que está haciendo la Ocbis, poder, y se inventó una forma de poder articular y establecer una instancia participativa que lograra articular distintas voluntades. Y lo que se dio en el Ministerio más o menos también fue así. Uno de los grandes logros de esta mesa que se generó para poder generar este manual, no contaba, digamos, con una orden desde arriba, así como vamos a crear una mesa para que se junte a toda esta gente, sino que distintas voluntades se juntaron y se aprovechó esa instancia e hicimos trampa en algunas cosas. Trampa como al volumen de estacionamiento, que fue lo que lanzamos el año pasado, le pusimos volumen uno, como diciendo esto va a ser una colección. Y ese fue un truco. Fue un truco, pero que funcionó. Que funcionó es que nos permite tener hoy día, dar este paso, que no es una etapa final, este manual, no es el resultado final y listo todos para la casa a tener mejores ciclovías, sino que es el primer paso, es el punto de partida, es la primera línea de un boceto hacia ciudades mucho más inclusivas, realmente equitativas y justas. La importancia del diseño vial ciclo inclusivo, y esta es la parte, vamos a hacer una presentación que tiene que ver con el orden que está trazado en el libro también, quisimos dedicar una parte importante a explicar por qué, porque en esta mesa de trabajo se juntó mucha gente y era importante también hacernos comprender a toda la gente que estuvo participando ahí, alguna gente de organizaciones ciudadanas, municipios, algunos consultores, gente del ministerio, incluso obras públicas llegaron. Ahí encontramos que había un par, creo que eran tres, un par de personas que estaban muy preocupadas trabajando en el sistema de conexión ciclo inclusiva ente rural, digamos. Entonces fue maravilloso ver a alguien del MOP, generalmente es como el demonio, en cuanto a lo que es dejar las ciudades con esas, qué sé yo. Había gente ahí muy preocupada de llevar a cabo planes de conexión interrural, contaban casos que los tenían muy orgullosos. En el sector de Peñaflor, Talagante, tenía algunas cosas. Bueno, la ciclo inclusión se trata de poder invitar a la gente a pedalear. Nunca le ha chutado esto, teclita. El contexto de esto, bueno, aparte también, el ministerio invitó a participar en unas mesas de diálogo y varios de los ciudadanos que asistimos ahí, siempre estaba, era esta reticencia, alguna forma decía ya, otra mesa, otro diálogo, dedicar tiempo después de la pega, ir. Y entonces, una de las voces que salieron ahí era poder generar material concreto, material rápido que nos permitiera realmente percibir que estábamos logrando impacto. Un poco también lo que decía Karim, que el esfuerzo que íbamos a dedicar, en el tiempo que había, generara resultados rápidos. Y se trabajó en la modificación de la ordenanza general de urbanismo de construcciones, básicamente para poder lograr unos cambios que hoy día, entiendo que todavía están en toma de razón de la Contraloría, o a lo mejor se libraron, esperemos que la Contraloría lo apruebe, y que baja la infraestructura para bicicletas, la baja la calzada. La ordenanza general decía que la infraestructura para bicicletas debería ir preferentemente por acera, lo cual genera los conflictos que hoy día estamos teniendo. También se mete la meta presidencial, que se dio ahora de construir 190 kilómetros de ciclovías, y voy a decir esta palabra por última vez, alto estándar, esa frase, porque en el fondo es un mejor diseño, pero alto estándar no está muy bien usado. Y se alinea también con las estrategias planteadas por la Comisión Presidencial de Promovilidad, donde también hubo un alto componente de participación ciudadana, de hecho estaba Pablo Arrayagada acá, que estuvo representando, digamos, de alguna forma las necesidades del uso de la bicicleta. Entonces se arma un puzzle bastante interesante, y la idea es poder aglomerar y coordinar esas iniciativas para que no se pierda cada uno en un carril distinto. De nuevo estamos hablando de integración y coparticipación en este tipo de acciones. Entonces se estableció una mesa multisectorial en el Ministerio, donde estuvo Transporte, los municipios, la Unidad Operativa de Control del Tránsito, otro pseudoenemigo, pero que resultó ser un gran aliado. Encontramos en cada organismo, nosotros les pusimos unos cheguebaras, cada uno en sus lugares y no, no importa, yo voy, yo voy, yo voy, yo lo cambio, yo lo hago, yo lo logro. Integrante de las asociaciones ciudadanas, y se discutió sobre temas prácticos de diseño. O sea, revisamos algunos manuales extranjeros, pero en el fondo queríamos enfrentar casos prácticos donde un municipio X tenía una intervención de algún cruce, se juntaba y se validaba y se conversaba en la misma mesa con Servio, que también muchas veces está la creencia, o se generó ese esquema de que siempre era una muralla. Entonces empezaron a facilitar las cosas, y se articuló y se transformó en una facilitación. Y este manual tiene como objetivo apoyar la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que es el Gran Paragua, que establece un camino hacia mejores ciudades, y entregar los conocimientos técnicos a los tomadores de decisiones, diseñadores, consultores, de cómo empezar a implementar esta nueva etapa, nueva generación de infraestructura cicloinclusiva. Y había que plantear una visión. Y lo que pasaba, lo que se construía en el siglo pasado en Chile, y así me gusta llamarlo, nunca se tomaba en cuenta el usuario de la bicicleta, o nunca se pensaba en que teníamos que invitar, y esto tenía que resultar también de invitar a la gente a pedalear. Entonces veía estas ciclovías sinuosas, con el poste en la mitad, en el fondo donde no molestaran, donde no molestaran al resto de los usuarios, automovilistas, etc. O cuando nos toca manejar. Reconocer la condición de vehículo de la bicicleta. Es clave. O sea, si no reconocemos que la bici es un vehículo que presta utilidad y que nos permite el acceso a la ciudad, no íbamos a ir a ningún puerto. Y considerar que esa operación de bicicletas tiene que estar regida, y debe ser considerada la normativa de tránsito. Eso no significa poner más regulación restrictiva a la bicicleta, sino que incorporar sus características en alianza del cuerpo humano con una máquina de precisión, y bastante fantástica, en cómo sacarle mejor partido a esa alianza en el contexto vial. Y por supuesto que toda la vialidad debe ser 100% inclusiva. Eso de las ciclovías, pedacitos, partes, pedazos, no. Y entendiendo que las ciclovías corresponden a una característica de la vía que no tiene que estar presente en el 100% de la malla. Es una parte, es una especie de dispositivo que se levanta y aparece a medida que voy pedaleando para darme mejores condiciones de circulación cuando los volúmenes y velocidades de tráfico así lo requieran. El paraguas argumental de esto es que, bueno, las ciudades son elementos, son instancias virtuosas, porque vivir juntos nos hace bien. Me gusta mucho esta foto porque, bueno, a quien no le gustaría estar ahí en algún momento en esos días estresados o cuando no quiere ver a nadie. Pero resulta que eso, al mismo tiempo, o sea, el aislamiento puede ser algo positivo, pero también después de rato, si se te acabó el café, o no te llega la señal 3G o lo que sea, puta, a la mierda, a la cabañita, y yo quiero irme a la ciudad, necesito acceso de algo. Como ir a una oveja, no sé. Y las ciudades nos brindan cercanía. Es el gran regalo que nos entregan. Cercanía, contacto entre las personas, nos permite la posibilidad de proximidad, de intercambio, de colaboración, co-creación incluso de nuestro espacio público. El urbanista Jeff Speck dice que fueron creadas para aproximar las cosas, y mientras mejor hagan su trabajo, más exitosas van a ser. O sea, una ciudad yo puedo tener todo junto, pero finalmente una población de un lado, como decía, no me acuerdo de quién ayer, tengo la panadería al frente, la mitad de una autopista y mi casa al otro lado, y claro, puedo estar a 800 metros de distancia, pero no tengo cómo demonios cruzar. Estamos alejando las cosas en vez de acercarlas. Entonces, hay que tener eso súper en cuenta. Es una cosa muy simple, puede sonar obvia, poco técnica incluso, pero es lo más esencial, o sea, lo humano. Lo humano es un aspecto que regularmente tendemos a olvidar. Fomentar el encuentro ciudadano, encuentros que a veces los pasamos por alto y la verdad que son re importantes. Y entender que la infraestructura, las características de nuestro espacio público, donde el sistema vial, por cierto, es el de mayor porcentaje, el sistema vial es la mayoría del espacio público, son factores determinantes para desarrollar, potenciar la habitabilidad y el desarrollo de los habitantes de la ciudad. Estas fotos son en blanco y negro siempre, pero era cuando jugábamos en la calle. Y generalmente, se tiende a pensar que la presencia humana en las vías, digamos, es caminar. Entonces, el ciudadano se transformó y se redujo a esa condición de peatón. Y la verdad es que el espacio público tiene un montón más de usos. Tuve que hacer trampa y encontrar algunas fotos del extranjero ahí en Google. ¿Y por qué es tan importante y particularmente, o sea, en todos los países, digamos, súper importante el tema humano, más del 50% de la población mundial vive en ciudades, pero en el caso de Chile es casi el 90% de la gente, según el censo también. Casi el 90% de la gente. Yo creo que es más. Yo creo que es más. Entonces, por lo tanto, como en Chile, es tremendamente determinante la calidad que tenemos en nuestras ciudades para garantizar un acceso mucho más y el desarrollo equitativo de las personas. Por lo tanto, es súper potente, digamos, la importancia que tiene este tipo de trabajo. Y aquí entramos al tema con el auto, que ya se ha dicho hartas veces. Yo me hice esta espiral del tráfico basado en una información del Weppertal Institute. Y básicamente aquí está explicado súper simple. O sea, hay tráfico de autos, las carreteras ahí se ocupan para autos y moverlos finalmente, eso genera ruido, contaminación, aumenta los heridos y muertes siniestros, aumenta el tráfico, entonces, aumentar el tráfico se generan mayores distancias, mayores distancias dice uno, ¡ah, necesitamos más vías! Hace vías y finalmente queda comprimida la caminata, todos los otros usos del espacio público, el transporte público, por supuesto, la bici. Entonces, se cambian pies por motores y de salida tenemos más autos. Hay un concurso que quiere diseñar la, rediseñar la LAMEA, yo, pero ojalá lleguemos a hacer la sombra de lo que teníamos en Santiago y disculpen la centralidad de esta foto, pero no tengo claridad de qué año es esto, son re malos para las fechas en realidad, pero miren la calidad del espacio público que tenía Santiago, ahí al fondo está la iglesia de San Francisco, la Universidad de Chile, miren la cantidad de gente caminando, ahora vamos a tratar con un concurso de arreglar esto. Y como bien se ha dicho ya varias veces las vías de la ciudad se transformaron en lugares de paso, caminos, de ir de A a B, de un A privado a un B privado, entonces, le decía el no lugar a las vías. Acá otro ejemplo, de Plaza de Tal, y de vuelvo, disculpen los anteaguinos de esto, pero yo creí en Chukicamata y era todo un urbanismo gringo, entonces, el único ejemplo que tengo bueno de Ciudad es Santiago. esta era la Plaza Baquedano y, bueno, a punta de auto se ha abollado completamente y perdió su perfecta forma circular, un poco para poder graficar y visualizar cómo las hemos ido embarrando. Y datos ya, bueno, que alguien también lo dijo, aproximadamente en el país casi el 70% de los viajes diarios se hacen en transporte público, caminata, bicicleta, y el transporte motorizado privado, un cuarto, dejémoslo ahí. Claramente hay un desequilibrio en la inversión. Y parece que no es muy buena idea que todos vayamos en auto, esto no se trata de un ataque al auto como dispositivo, la verdad es que es súper bueno, pero no es muy buena idea que estemos todos arriba del auto. Don Manuel Erce, me encantó la frase que dijo ayer, el enemigo no es el auto, es el ingeniero que le dedica más espacio al auto en la vialidad. El auto en sí no es malo, yo creo que cuando necesito usar un auto me encantaría poder hacerlo disfrutando todos esos lujos de las fotos donde no hay ningún auto alrededor, y voy por la carretera, y voy por el otro Big Wild y todo eso. Pero la verdad es que la ciudad es una tontera y estacionar además se transforma que es un problema privado hasta que se traspasa a todos los ciudadanos y se generan condiciones como esta. Nunca aparecieron los furiosos pedatones alegando de los autos de la vereda que es una cosa mucho más antigua que las bicis y las veredas. Y, por supuesto, la monopolización de las vías genera exclusión. A mí esta foto está en Providencia, sobre la vereda está la ciclovía de Antonio Varas, pero claro, esta persona necesita trabajar, tiene un vehículo que tiene otras dimensiones, es impulsado a pedal, y ahí va, por supuesto, en ciudadano no de segunda, sino que se da categoría en comparación al que puede pagar el auto, por lo tanto, puede pagar también un mejor, entre comillas, acceso al espacio público. Y esto llega hasta los confines de la Tierra. Esto es Orcón. No sé si existe otro lugar en el mundo donde convivan las lanchas pesqueras con los autos estacionados, pero Orcón siendo una caleta bastante linda, se preparan unas empanadas maravillosas ahí. Abajo todo el mundo quiere entrar, ¿y esto es qué? ¿Lenguaje corporal? O sea, aquí la gente ya se entiende, y por supuesto que ganó el Vitara por sobre el Maruti, y lo digo con conocimiento a causa, yo tuve oportunidad de conducir un Maruti, la verdad es que me pescan más en bicicleta que conducir un Maruti. Y generalmente el ingeniero o la perspectiva antigua de pensamiento es bueno, si todavía caben, todavía han, amorcito, pasamos esta parte y te termino con tal la historia. En algunas ciudades tienen de hecho una medida estándar, no sé qué ciudad, el otro día lo leí, pero en el fondo la medida mínima de la vereda son dos personas conversando una al lado del otro con un paraguado abierto cada una. Eso es como una medida básica y sencilla de entender. Entonces, bueno, efectos negativos, el auto concentra la inversión pública, su uso desmedido genera congestión, deteriora el paseo urbano, segregación y niquidad social, problemas de salud como el sedentarismo, hoy día los niños para llegar al colegio dependen casi 100% de alguien que los pueda llevar, sus padres, y bueno, calentamiento global y contaminación. Esta es una grafiquita que sale con datos de un libro que se llama La bicicleta en los triciclos y gráfico está en el libro, digamos, el uso de espacio demandado por personas en distintos modos de transporte. Claramente, el espacio que demanda una persona moviéndose en un auto es brutal en comparación a los otros modos de transporte. Y también, bueno, la Comisión Presidencial Promovilidad identificó, lo que le explicaba Germán Correa ayer, que esto produce desmedio a la calidad de vida, la gente lo percibe, sabe que echa a perder la congestión en su calidad de vida, tiene costos productivos, la gente está enojada, llega estresada al trabajo, lo único que es irse ahí y al mismo tiempo se van todos, entonces un caos en la ciudad, costos medioambientales, salud, y los costos democráticos que ayer explicó Don Germán. Entonces, lo importante es cambiar el modelo, cambiar un paradigma, que es un concepto que se le está dando vuelta ahora, y un paradigma que garantice la movilidad, pero también el acceso. Muchas veces hablamos solo de movilidad y como que moverse sea un acto absolutamente necesario para acceder al beneficio de la ciudad, o no me tengo por qué necesariamente mover yo. Y enfocarnos de nuevo en los aspectos más humanos, y a mí me gusta llamarlo en eso la experiencia urbana, poder enriquecer la experiencia urbana de las personas, que estar en la ciudad nos permita sentirnos mejor, nos permita una ciudad y su servicio y todo, desarrollarnos, poder ser también más creativos y ojalá desarrollar la colaboración. Nos inventamos esta grafiquita para poder explicar esto, siempre hemos estado enfocados en el paradigma de flujo, ahí está la OCT y toda esa especialidad, de hecho fue la razón por la que surgió la OCT en el fondo, como tener los cruces despejados en la ciudad. Se inventaron las compuertas, llamadas semáforos, que por cierto fue un invento que partió 20 años después que se inventó el auto y lo inventó un policía de tránsito en Estados Unidos, y dijo, no quiero estar más así, una luz solucionaría el tema. Y eso es lo que hemos estado enfocados al último tiempo exclusivamente en flujo. Ahora estamos empezando a hablar de movilidad, y claro, la movilidad premia el transporte público, el transporte masivo, pero también desconoce finalmente los modos más lentos, entre comillas lentos, pero yo prefiero llamarlos más despacio, como la bicicleta y las miles de formas que hay de uso del espacio público. Y ahí es donde hablamos de acceso, yo creo que es el tema que nos tiene que centrar, ¿por qué? Porque además de ser mucho más equitativo y presentar casi el abanico completo de opciones de acceso a la ciudad incluye a los otros dos elementos. Entonces no estamos descartando a nadie, estamos trabajando todo, pero tenemos que hacerlo en los elementos que más opciones entregan, o sea, me puedo mover en auto, como en skate o en bicicleta y en transporte público y también priorizar los elementos donde todos los ciudadanos tienen acceso independiente de su condición social, género, etcétera. Y ahí sale, bueno, esto es la pirámide de prioridades para el transporte urbano que ha estado bastante comunicada y acá tiene un cruce que en el fondo determinar la prioridad de inversión y equidad, entonces claramente hacia abajo debemos restarle la inversión al automóvil, la prioridad de inversión y aumentar en equidad pensando en los usos tan variados desde el caminar, jugar a la pelota, que el caballero salga a comprar el diario, pasear al perro, incluso el transporte de carga, pegatonal, etcétera. La conversación en el espacio público, la permanencia, muchas veces olvidada. Y así. Y por supuesto los costos, si yo me pongo a diseñar para auto o para el vehículo motorizado privado, los costos son mucho mayores que si yo lo hago los costos pasajeros kilómetros, de hecho transportados son mucho mayores que si diseño hacia la caminata, bicicleta, etcétera. Y hay estrategias que se han planteado en varias literaturas respecto a eso, y me encantan dos aproximaciones, empujar y atraer, ah, y abajo, antes que se me olvide, están los objetivos de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, o sea, esto no es un invento nuestro, la Política Nacional de Desarrollo Urbano sacada por el Ministerio de Vivienda refuerza todo esto. Entonces, promover la planificación urbana y usos mixtos de suelo. ¿De qué se trata esto? De poder empujar a la gente del típico modelo disperso, de ciudad dispersa, suburbios, cada uno con su auto, cada casa con su auto, todo el mundo en auto, sacarlos de ahí y atraerlos hacia un desarrollo urbano más compacto, ganar en proximidad y por supuesto donde el transporte público, la bicicleta, la caminata cobran una relevancia mayor, o sea, a veces, incluso entre los usuarios de la bicicleta de repente alguien dice es como una competencia, ¿no? Yo 15 kilómetros diarios, 20, y yo digo, pobrecito, ¿por qué no te mueves 3 nomás? O sea, me entran más lejos como más bacán y no, o sea, creo que es importante empezar a premiar y poner en valor de nuevo la proximidad. Y una aproximación que va también desde los argumentos más bien del cambio climático, emisión de gas está en una estrategia que tiene que ver con evitar el viaje, y lo encuentro súper potente evitar el viaje. O sea, poner como requisito absoluto el hecho de tener que salir de tu casa para poder acceder, incluso se pone en cuestión, yo puedo estar en la casa, llamar a un teléfono y en una bici de carga te llevan tu, no sé, lápiz o lo que sea que hayas necesitado comprar a la casa, y por supuesto evitar los viajes en transporte motorizado privado. Una vez que se tomaron estrategias en esa línea, cambiar, o sea, empezar a trabajar para hacer más atractivo y seducir más la decisión hacia el transporte público, la caminata, la bicicleta, y ya, bueno, en tercera línea, cuando ya se trabajó todo lo otro y está madurado, mejorar las tecnologías en cuanto a control de tránsito, ITS, y también ingeniería, perdón, las tecnologías de motores, por nombrar alguna estrategia. Respecto a lo que es el trabajo en vialidad, muchas veces lo que encontramos en las ciudades chilenas es un desequilibrio tremendo, o sea, puedes tener, no sé, en Ñuñoa, vuelvo a mirar los ejemplos que tengo a mano, pero, en una calle, no sé, Eduardo Castillo Velasco en Ñuñoa, que es una pista de 7 metros, pero tiene velocidad declarada por el municipio de 70 kilómetros por hora en algunas partes, y es un barrio residencial, o sea, hay un absoluto desequilibrio entre la función, forma y uso de esa vía, entonces hay que empezar a rearticular ese tipo de elementos, cosa que la forma, el diseño físico esté acorde al uso y a la función de la vía, y si, bueno, si hay que ajustar cosas, hay que tratar de ver interviniendo cada una de esas tres áreas hasta llegar a ese equilibrio. Y ahí pasamos a la reincorporación de la bicicleta como herramienta, o sea, no es una ideología, no es un dios, no es una herramienta para, y lo importante es el acceso al beneficio urbano, es la tremenda herramienta, yo diría que es la herramienta perfecta, pero es una herramienta, es una herramienta que, como digo, permite ese acceso. Vehículo del pasado, presente y futuro, o sea, la bici tiene más, casi 200 años desde que se inventó, entonces, y ha estado constantemente apoyando a generaciones y generaciones de ciudadanos, nos entrega una forma simple, confiable y divertida, conveniente de trasladarnos, o sea, tú puedes, no sé, esta persona, a mí me encanta lo que sucede en Santiago y su relación funcional con los mercados, el centro de Santiago, cruza del río, está toda la zona de mercados y, ¿quién mueve? Lo que te comes en el dominó, en el naturista, se mueve en bici, desde el mercado, y es fresco, todos los días, imaginen una flota de 300 camionetas y camiones haciendo eso en el día, hasta ahí nomás llegó el centro, ya que, de hecho, Miguel Olivares, ¿dónde está? tiene que ayudar a fomentar un poco más eso, entonces, bueno, diferentes virtudes, y es un vehículo al alcance de todos, democrático, equitativo, saludable, etcétera, cosas que ya pueden ser un poco más sabidas, y, bueno, hay datos súper importantes, la eficiencia de los tiempos de viaje en bicicleta en una urbe tipo, digamos, hasta los 5 kilómetros la bicicleta supera considerablemente a todos los otros modos de transporte, y entre los 5 y los 10 siguen niveles de competitividad sumamente altos, particularmente al automóvil, por lo tanto, si voy a usar el auto y tengo que moverme más de 10 kilómetros, en un pensamiento un poco simplista, ahí recién pienso en el auto si es que no tengo transporte público para poder hacer eso. Y también un vehículo fiable, y es una característica súper potente en los distintos modos de transporte, la fiabilidad, yo sé cuánto me voy a demorar, yo sé cuánto es puerta a puerta, y la bici entrega eso, estos son un cruce de información de las distintas mediciones de tiempos de viaje que se han hecho en Santiago por organizaciones ciudadanas, y la bicicleta es la que tiene una desviación de un estándar mucho menor, o sea, a la bicicleta se demora siempre lo mismo, un minuto más, un minuto menos, pero en el auto a veces pueden ser 30, otras veces 45, y al otro día 50, y para qué hablar del transporte público que sufre la mala administración del espacio vial producto del exceso de auto. Favorece la integración social, somos iguales. Puse esta foto desde Rosario, quiero agradecer a Luziano, porque pasa una cosa re divertida, acá en Chile, yo saco fotos donde voy, estoy todo el rato sacando fotos, y en Rosario me sorprendió que la gente sonreía, miraba, quería participar de la foto, acá en Santiago, una cosa muy rara, y me encanta esta foto porque, no sé, chorizo. y entrega las primeras luces, la bici, las primeras luces de independencia y ejercicio ciudadano, esta es una ciclovía en la calle Meclaro en Providencia donde algunos expertos en transporte dicen que pasan cuatro gatos, bueno, le presento a dos de los gatos, y entrega esas primeras luces de independencia, o sea, qué maravilloso que un niño pueda moverse al colegio haciendo actividad física en compañía de su padre, ambos disfrutando del viaje, y no uno rabiando en el volante mientras el otro va confinado atrás y amarrado en una silla con el yogur dado vuelta y nadie está poniendo atención. Y los adultos de hoy, esta es una foto de Santiago y con orgullo la pongo porque la niña sí reaccionó a la foto, los adultos de hoy comparten y ayudan al desarrollo de los adultos de mañana. O sea, para mí es clave esto, esto es Ricardo Lyon, también Providencia implementado con un buen nivel de infraestructura, ya un niño, la mamá iba más adelante, no se asusten, o sea, el tipo sabe karate pero iba con los mamás igual. Tranquilo, y bueno, después distintas gentes lo empezó a mirar y me comentaban, yo tengo una tienda de bicicleta en Santiago y llegan ahí distintas gentes y me dicen, hoy día había karate kid, pedaleando, y parece que de todos los días, y va todos los días karate además, pero va, pasa todos los días, entonces eso es súper lindo, súper lindo que ganara esa independencia y en el fondo con esto quiero graficar la importancia de la infraestructura, de la cicloinclusión, o sea, porque este chico te lo imaginas manejando una SUV, una 4x4, o sea, no, es una cosa que nos tapa a él, entonces el acceso de la ciudad, el poder, la capacidad del niño por ejercer su participación en el espacio público es clave y la bicicleta es uno de los componentes que puede ayudar a eso. Y mientras más usemos la bici y más personas decidamos usar la bicicleta, mejor será la ciudad para todos, aumenta la seguridad de todos nosotros. Esto aquí se trampa de nuevo, Copenhague, pero vamos para allá. La visión cicloinclusiva. Gracias a las cinco inclusiones que en el fondo no estamos enfocando todo el tema exclusivamente en ciclistas, no es en ese grupo pequeño, subcultural que empezó a luchar en algún momento y quiere participar, la cicloinclusión es una invitación al 100% de los ciudadanos, a todos, entonces no se trata de un nicho y muchas veces eso nos juega en contra porque se ha dado un trabajo súper grande, parte de un grupo de porfiados que empezamos a pedalear hace 20 años y que no había nadie en la calle y ahora, bueno, la situación es muy distinta en algunas zonas de Santiago. Pero en el fondo es un trabajo que tiene que ser para todos, es decir, invitar a todos a usar la bici, aunque sea un día a la semana, aunque sean dos, yo sé que esos días eso se va a transformar en tres, cuatro, cinco y después no se va a bajar de la bici la persona. Y pensar que la cicloinclusión trae co-beneficios, o sea, no solamente favorece a quien usa la bicicleta, sino que además puede ayudarnos a mejorar o lograr objetivos, metas planteadas en el área de salud, por ejemplo, en meterse, incorporarse en un programa de salud física en colegios, sobre todo para poder hacer frente a los tremendos problemas a esta altura de obesidad que está teniendo Chile. A nivel de educación, o sea, la bici como vehículo que puede entregar acceso a niños que viven retirados en zonas rurales. Y, bueno, así con el transporte, aliado al transporte y mejorar la movilidad del transporte público. Y la separamos en cuatro componentes que pueden ver en detalle en el manual, que lo vamos cuando terminemos a la salida van a estar un manual por cabeza. La infraestructura ciclista debe aparecer mientras pedaleamos, esto es súper clave, claro. O sea, generalmente se da que uno llega a una esquina y justo hay ciclovía, pero está allá al frente y como cruzo, así no sirve. O sea, tiene que ser completamente intuitiva y tiene que aparecer mientras pedaleamos y como les decía recién, la ciclovía es una característica física de la vía, pero que aparece. O sea, no puedo yo tener como quien baja al metro, digamos, tengo que pasar la boltería, pip, y meterme abajo, sino que aparece, tiene que ser súper intuitivo. Y para nada favorable tener partes entregadas, fragmentos de ciudad, de nada sirve, o sea, uno se teletransporta de cada puntito a cada puntito, no sé, no tengo idea cómo es. Y esto se materializa, o sea, acá yo lo tengo en gráfica, digamos, pero existe, en verdad, o sea, aquí en Ñuñoa terminó con un kiosco porque uno sale a pedalear para comprar el diario, o chocar con el diario. Y vos sacabas las pistas y uno, bueno, fin pista, en el fondo, disculpen, pero es como que el municipio te diga, cagaste, no te queremos llegar. Y eso genera mucha improvisación, incertidumbre, informalidad, y en estos tres elementos radican este conflicto que a la prensa le gusta tanto hacer caldo, digamos, de cultivo, de poner a pelear a los ciudadanos. Pero en el fondo, no es que estereotipar al ciclista, decir, no, es que es un idiota que no le hace caso a nadie, sino que, en el fondo, mucha de la responsabilidad está en la infraestructura que genera, digamos, improvisación, porque no sé cómo tengo que hacer, entonces cada uno se la arregla y si hay 10 ciclistas en una esquina, hay 10 soluciones distintas de poder empalmar con la ciclovía, y eso genera incertidumbre en los otros usuarios, o sea, uno va en auto y bueno, cómo se va a mover, ¿a dónde va a ir? Es informalidad. Entonces, una grilla vial 100% inclusiva se compone de un conjunto de medidas, principalmente del tránsito que es mucho más barata también, o sea, le sacamos partido a la infraestructura que ya tenemos hoy y donde corresponda se sumarán las ciclovías. Equilibra del pase Manuel, aprender de los errores se llama esto, bueno, ciclovía de Carmen por vereda como obligaba nuestra ordenanza general y bueno, por supuesto que incluso la vereda, bueno, vuelvo con los autos estacionados. Pedimos colaboraciones de harta gente, se puede en el fondo mostrar de nuevo esto, pese a que la mesa fue en Santiago y ojalá los próximos ejercicios sean mucho más compartidos a nivel regional. Pedimos fotos del resto de las ciudades, Arica, pueden verlo ustedes mismos, la otra, se dio vuelta la persona y sacó la foto y tenía eso, el kiosco, que me encanta. Aquí, por supuesto, ciclovía, pero donde ponemos los peatones. Aquí, transgrediendo las normas de proporciones físicas de la gente. Acá, bueno, no sé qué fue eso. Que levante la mano el que apruebe este proyecto. Y así, pequeños detalles, esto es Valdivia, miren, una bidireccionalidad, así es una sana, falta respeto de verdad. O sea, fuera broma, no, no se puede. Otras cosas ya también conocía. Y esto de nuevo, viendo el tema de por qué los ciclistas ocupan en las zonas peatanales, o sea, ¿qué hace uno ahí? Obviamente yo quiero seguir pedaleando, por eso uso la bici. Y esta es la ciclovía más corta del mundo, yo creo, a la derecha la señal de inicio, a la izquierda la señal de fin. Osorno nos entrega este ejemplo. Y ven toda la vialidad que se hizo y el paso, todo un montón de plata, pero bueno, ahí alcanzó para eso, para los dos letreros. Y es momento de dar vuelta a la página, así que los dejo con Manuel que les va a presentar las principales conclusiones de este proceso las primeras sugerencias y entendiendo que esto es un punto de partida, no es el final. Así que eso, gracias. ¿Vamos? No, no, no. Momento, momento, que no tengo cuenta. Aquí está. Oye, una cosa divertida, esa ciclovía espantosa que dijo levante la mano, yo la hice. Y eso se los cuento para que, además de para darme vergüenza, para que se, para que cachen que nadie nace sabiendo, digamos, eso fue hace diez años. Mira, el cargo fue conecta esto con esto, no puedes tocar un árbol, una planta, haz lo que puedas y salió eso, digamos. Así que me habría venido súper bien en ese momento tener esto. Lo que les voy a mostrar es efectivamente lo que dice Claudio, el resultado del, más técnico, si ustedes quieren, establecida la visión que acabamos de ver, que van a encontrar en el libro con las recomendaciones de vialidad psicoinclusiva, que llamamos así, y no manual de ciclovías, y cuando termine van a saber por qué. Y que está afuera esperándolo para que cuando salgan se puedan llevar una copia de dos volúmenes, ese es uno, y otro es el volumen de especificaciones ya más técnicas que Marcelo les va a exponer un ratito más. Voy a hacer un corto resumen de esta visión, esta prioridad y esta estrategia, los principios que tienen que tener una ruta cicloinclusiva, vamos a hablar de los tres cremas de circulación, que son la circulación compartida, la circulación segregada, o las ciclovías propiamente tales, y las vías independientes, y después, como con todos estos elementos, podemos armar una estrategia de planificación un poco más interesante que como lo estamos abordando hoy día. Entonces, tenemos primero esta visión que, digamos, se preocupa del acceso a los beneficios urbanos, más que del puro moverse, sino que este moverse tiene un sentido, que es acceder a ciertos beneficios. Esta visión, por lo tanto, define ciertas prioridades de inversión, de cercanía, es decir, que si yo quiero hacer, ojalá yo pueda acceder a un beneficio urbano, primero, en primer lugar, caminando. Bueno, si ya no puedo, lo podría hacer en bicicleta, y si finalmente ya no me queda esta alternativa, tomo el auto, digamos. Son prioridades en ese sentido, también son prioridades de inversión, ya lo hemos visto en todos los números, la partición modal de la caminata es infinitamente superior a cualquier otro modo, por lo tanto, deberíamos poner la plata ahí, ¿no? Y está la bicicleta también muy alto ahí. Entonces, como el encargo este es promover ese modo en particular, desprendemos de esa prioridad una estrategia que es básicamente una política inclusiva con cuatro partes, normativa, social, operacional y de infraestructura, y a nosotros como Ministerio, como nos corresponde hacernos cargo, porque aquí todo está partido, usted hace esto, usted hace esto, y a nosotros nos queda el encargo de trabajar sobre la infraestructura, dijimos, vamos a hacer este manual. Esa es la razón de por qué el manual lo estamos haciendo nosotros así y tal, ¿no? Ese es el librito que van a encontrar afuera. Entonces, efectivamente, como decía Claudio, lo primero que hicimos fue preguntarnos quién era el ciclista urbano. El ciclista urbano es esta foto que yo se la repito a Claudio porque me parece que es fabulosa. Para esa persona estamos trabajando, no para una persona así que súper deportista, ¿cachai? que no sé qué, o súper hondero, no, personas comunes y corrientes, ¿te fijás? Y que tiene ciertas características de este modo que no tiene otros modos. Primero, la energía que se usa en el cuerpo, por lo tanto, hay una necesidad importante de usarla de manera eficiente. Como todo conductor, como todo conductor quiere estar seguro y cómodo, sobre todo considerando la seguridad cuando aquí lo que se está poniendo en juego no es un rayón en la pintura del auto, sino que es básicamente una fractura, que sí. Hay una interacción social mientras se pedalea. Aquí hay una cosa muy propia de este modo, o sea, la gente se está mirando a la cara, se ven, hay una expresión corporal detrás del auto, no sé, la expresión es básicamente el cambio de luces, la bociñita, fíjate como el auto han tratado de generar lenguajes para poder comunicarse entre ellos, entonces, chich, no, yo paso, oye, pipip, que es como, ¡fuegan! No sé, ¿qué sé? En cambio, la bicicleta, eso está dado así permanentemente. Y otra cosa súper importante, los ciclistas quieren ir donde todos quieren ir, no, no, está accediendo a la vida de la ciudad, no, no está haciendo deporte, así como, ¡ah, vida sana! No, el tipo se está desplazando para ir donde también va uno a comprar el pan, a la farmacia, a ir a la polona, lo que sea. La ruta ciclo inclusiva, la ruta ciclo inclusiva es la elección de un camino para hacer un camino, entonces, si tenemos, como decía Claudio, toda esta malla vial disponible, la ruta ciclo inclusiva en el día uno va a ser eso y en el día siguiente puede ser que sea eso, entonces tenemos que tener una vialidad que permita hacer rutas en la medida en que las vaya necesitando, no es como hacer un metro, yo voy a mover a la medida en que lo vaya necesitando, por lo tanto, la ruta de hoy día no tiene por qué ser la de mañana. Entonces, bajo este concepto, toda ruta ciclo inclusiva debe tener algunas condiciones, porque no he entrado a la ciclovía, no sé si se han fijado, pero estoy hablando todavía de pedales por cualquier parte. La primera condición es que sea conexa, o sea, las rutas que son aisladas no van a ser usadas, efectivamente. que sea coherente, lo que decía Claudio hace un rato, de que solita va diciendo por dónde uno tiene que ir, en el fondo, que tenga un lenguaje súper evidente, ¿no? Que sea directa, como les decía, la energía es la que usa uno en el cuerpo, por lo tanto, las detenciones, sacar de la inercia a la bicicleta toma energía y aburre cuando es muy seguido. Que sea segura, básicamente, deja de ser segura cuando el encuentro con los otros vehículos que mayor masa y mayor velocidad se produce a alta velocidad y que sea cómodo, o sea, que no puede ser que las condiciones de la infraestructura sean un problema en sí mismo, uno podrá tener problemas de, no sé, que le quede muy lejos, pero no a la propia superficie, te fijas. todo el que fuera, o sea, el que anda sin amortiguación en una bicicleta a la espalda ya se saca las tapaduras algunas veces y que sea atractiva tiene que, bueno, parece subjetivo, suntuario o una especie de lujo, pero en verdad cuando la biciclovía, o sea, cuando la ruta es atractiva o medianamente atractiva y el viaje, por lo tanto, es más agradable, esto que es un costo de movilidad puede convertirse en sí mismo en un beneficio de movilidad porque mientras lo estáis haciendo se convierte en una experiencia grata. Tres esquemas de circulación entonces para toda esta malla psicoinclusiva el primero es compartido básicamente eso es lo que está en la imagen, se habla por sí solo y lo más factible para lograr esto es medidas de gestión para reducir las velocidades el segundo esquema es el que todos entendemos como ciclovía que es la circulación segregada que va a depender de la velocidad de operación del eje que la contenga y no de otra cosa digamos y opera bajo las mismas condiciones de tránsito que el eje que la contiene también no tiene un lenguaje propio el tipo de ejemplo del sea el paso en la esquina pero la esquina es como tiene semáforo contigo y el tercer esquema es el esquema de vía verde o vía independiente que es una vía que no tiene otro tipo de vehículos excepto caminata y bicicleta y que normalmente están asociadas a parques o a bordes costeros lechos de río zonas líneas ferras que se dejaron de usar y que básicamente son muy troncales tienen poca actividad de borde y por ende pocos cruces el primero en la circulación compartida lo primero a decir es que las calles con bicicletas se pueden entender como calles mejores y lo central de esto es que la gran mayoría de la red vial la gran mayoría de la red que ya está construida que ya existe debiese permitir la circulación compartida entonces en términos de plata la plata debería centrarse en cómo habilito esa infraestructura que ya está lista con poquitas acciones para que sea más seguro pedalear y esto genera un círculo virtuoso efectivamente si hay más bicicletas la velocidad tiende a disminuir si hay menos velocidad empiezan a andar más bicicletas y más peatones y la cosa se empieza a integrar efectivamente efectivamente más ¿qué consideraciones tenemos que tener para habilitar el uso compartido de las vías? la primera gestión de la velocidad a menor velocidad mayor seguridad ese gráfico lo que muestra es cómo varía la probabilidad de morir en el caso de ser impactado por un vehículo a medida que se avanza un poquito en la velocidad y como se darán cuenta está en un rayo laser y como se dan cuenta el mayor salto se produce entre los 30 y los 60 km por hora ahí es donde la variabilidad del efecto de un golpe por un automóvil es mayor por lo tanto es resensible cuando tú dices voy a fijar la velocidad máxima en 50 km por hora o voy a fijar la velocidad máxima en 60 km por hora es resensible en el porcentaje y ese porcentaje tú lo llevas a personas y son muertos entonces así de importante es hacer esa gestión menor velocidad es mayor visibilidad también efectivamente cuando uno anda lento ve todas las variables tienen una visión periférica mucho más dispuesta y cuando andan rápido solamente veo un foquito por lo tanto si en esta condición de circulación un niño cruza y por detrás de un auto estacionado no hay cómo lo mismo un ciclista que se está integrando señalizando tratando de cambiar de pista para esa gestión de velocidad hay medidas sugeridas como de tráfico calmado que son reducciones efectivamente horizontales aquí está ¿o no Daniel? lo que decía ayer Manuel o sea hay que dar una señal de que no se puede andar o sea es una cosa psicológica la gente básicamente corre porque puede o porque cree que puede o porque siente que puede entonces si tú se la vas haciendo un poquito más difícil inconscientemente va a haber una reducción de la velocidad las deflexiones verticales son efectivas pero también son súper puntuales tú pasas el motor y seguís las deflexiones horizontales tienen una condición un poquito mejor hay un proyecto muy interesante en Conacet de una metodología de reducción de velocidad máxima que sin entrar en la cosa numérica lo interesante que dice esa metodología es que hay una relación entre la infraestructura disponible y la velocidad posible ¿qué quiere decir esto? que si tú tienes esa condición donde las veredas son estrechas y una normativa que te permite circular a 60 km por hora tú dices mira con esas veredas tan pegaditas al borde no se puede circular a 60 km por hora por lo tanto tienes dos caminos uno es reducir la velocidad para que la relación entre velocidad e infraestructura sea coherente o hacer la inversión que te permita mantener esa velocidad de operación entonces significa expropiar ensanchar la faja evidentemente acá hay miles de millones de pesos y acá no tanto ah una cosa siempre se dice bueno pero esto impacta en los tiempos de viaje no puede ser la verdad es que el impacto en los tiempos de viaje es súper bajo porque la mayoría de los viajes se producen en escenarios de congestión donde nadie anda a 60 km por hora ni a 30 tampoco a 20, 18 otra consideración para habilitar el uso compartido de las calles es tener una superficie adecuada una superficie de rodado que tenga presente un buen nivel de servicio eso quiere decir que sea de baja rugosidad no plinto por favor plinto no sé si plinto se entiende pero es la altura entre una solera y la calzada eso se llama plinto o cualquier diferencia artical por favor que sea cero que no hayan resalto donde hayan zonas de circulación de bicicleta los adoquines son súper bonitos pero de verdad que es circular sobre adoquines en bicicleta harto rato a uno le puede sacar dos muelas fácil que sea resistente al deslizamiento o sea las zonas no las ciclovías las calles debiesen no tener arena maicillo eso es lo que uno quiere que la cosa no derrape ¿cierto? los elementos de seguridad a lo más plano hay que tener ojo con el uso de las tachas y no se usan bandas alertadoras para tránsito en bicicleta y los elementos de saneamiento tienen que estar acondicionados evidentemente el sumidero S1 no sirve para una bicicleta con ruedas flaquitas y hay otras alternativas al mercado que son capaces de captar aporte de agua y lluvia de la misma manera y que se pueden pasar por arriba y para todo tipo de vialidad la realidad es son súper diversas por lo tanto a veces hay que pensar un poquito fuera de la caja y decir bueno si estoy teniendo esta realidad en mi vialidad en este caso bueno ¿qué pasa si yo adapto esa vialidad de alguna manera que me permita seguir usando el modo y no tener que abandonarlo? bien la segunda forma de circulación es la ciclovía y aquí lo recalcamos la ciclovía no es una ruta es gestión dentro de una posible ruta construir ciclovía no es hacer líneas de metro porque uno no sale de la casa con la bicicleta en el bolsillo camina hacia la ciclovía la pone ahí la infla y de ahí se va pedaleando uno sale de su casa el viaje es puerta a puerta como se dice entonces uno sale de su casa pedaleando ¿cierto? la ciclovía no es una ruta entonces no es un mapa de por dónde tienen que andar los ciclistas no es si acá hay gente que va a pedalear y las condiciones son complicadas para pedalear se le hace una ciclovía ¿y cuáles son esas condiciones? velocidad y tráfico en esta gráfica la van a encontrar en el manual y dice más o menos el área en la que uno debería considerar de aquí para allá hacer ciclovía acá para acá tráfico compartido etcétera eso está en el manual lo podrán ver pero lo que me interesaba era establecer ese principio y también cuando exista un contraflujo exclusivo para las bicicletas esto es espantoso para mucha gente pero efectivamente si uno tiene una calle que es en un solo sentido la podrá usar compartida pero uno podrá decir mira sabes que voy a darle prioridad a las conexiones en bicicleta para en otro sentido y en ese caso la puedo segregar o tiene sentido que la segregue ¿cierto? hay siete puntos claves que uno debería considerar al momento de hacer el diseño de una ciclovía que son la geometría el emplazamiento las intersecciones la señalización y la marcación la iluminación sistemas de monitoreo y que tenga bien estacionamiento va muy rapidito por cada uno porque eso está en el manual respecto de la geometría ¿en qué se basa? se basa en esto en una persona que cuando pedalea además tiene un vaivén la gente no pedalea así como la gente pedalea y tiene un cierto desplazamiento por eso llegamos a las medidas que llegamos por eso llegamos al metro 20 porque además se va a cruzar con otra persona o qué sé yo entonces ese vaivén el ancho de la persona más el vaivén le da una cierta medida si se cruzan con otro le tenés que dar un margen de seguridad ya hemos visto que los autos tienen un metro ochenta y tienen pistas de tres cincuenta ¿o no? es lo mismo pero un poquito más sensato en el manual también van a encontrar cosas de la métrica no voy a entrar en esta parte porque aquí la da y como les decía los esquemas de segregación van en función de la velocidad si está a 30 kilómetros por hora se usa compartidos entre 30 y 50 se hace una segregación con una textura que está en base a tacha que legalmente son de marcación por lo tanto ahí hay un jueguillo y de ahí se encuentra que muchos para arriba se hacen una segregación ya más formal ¿con qué elementos? con estos separadores que básicamente nosotros no estamos definiendo el manual que marca que modelo que siguió acá están estos que son los modelos cebra que bueno ¿dónde está Carlos? que es el que los trajo o sea el que hay que hablar con él después el que es el proveedor yo no lo voy a nombrar la marca pero ahí está pero es un ejemplo ¿cuál es la lógica que tiene ese ejemplo? que son elementos que son seguros que tienen una geometría y un material que es apto o sea si uno se cae eventualmente si llega a pegar esto no se parte el mate cambio una cabeza solera con ángulos entonces esa es como la lógica otra cosa interesante es que los radios de giro una vez que se habilita una ciclovía son los que van por fuera son esos entonces si tu diseño vial te dice 6 metros y tú habilitas una ciclovía tú tienes que mantener los 6 metros para el automóvil por lo tanto ese espacio lo puedes ganar para los peatones las aceras ya lo hemos dicho hasta el cansancio son para los peatones las bicicletas ojalá en la calzada y acá hay un súper buen ejemplo aquí faltó el paso de rigor que siempre hay entonces este tipo llega acá y aquí queda la pelota el segundo tema es el emplazamiento ¿qué es lo que nosotros estamos recomendando? preferentemente por la calzada unidireccional y por el lado derecho de la circulación ¿por qué? porque la operación es la más simple es simplecito ¿no? voy para acá está claro a veces se va complicando y a veces existe interacción con el transporte público entonces le dicen mira ¿sabes que en realidad estoy complicada porque tengo paradero la necesito cambiar de lado? ok el peligro de hacer ciclovías bidireccionales en ejes unidireccionales es ese uno llega a la esquina está acostumbrado el auto viene en este caso a la izquierda se quedó mirando ¡eh loco! ¡puf! entonces para implementar una ciclovía en la calzada hay una cierta estrategia uno bajo todo lo que hemos visto en estos días elimine el estacionamiento en la vía aquí está Providencia Providencia habilitó la ciclovía súper 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 exitosa de Ricardo Lyon y al otro día salieron algunos diarios diciendo oye hay congestión en Ricardo Lyon porque pusieron la ciclovía pero resulta que esa ciclovía se hizo donde y alegando que además pasaban tres pericos dos de los cuales ya conocimos ¿qué sé? y resulta que antes había un estacionado no pasaba ni un perico y eran autos estacionados así que primero era mentira que se produjo la congestión por la ciclovía y antes no pasaba nada y entonces pura ganada ¿no? Reduzca ancho de las pistas que se yo trate de no expropiar para hacer una ciclovía no tiene ningún sentido es una señal pésima que si usted tiene toda una vialidad disponible se ponga a afectar a la vía de una persona que está ahí tranquila ¿no? Gestión el espacio tiene una calzada de siete metros bueno reduzca haga una pista la ordenanza le dice que tiene que ser cuatro metros y medio porque tiene que adelantar ok ya incluso mejor haga la compartida y genere un contraflujo segregado para la bicicleta con los mismos siete metros o la cosa que pasa tiene una calzada de siete metros pero tiene una ocupada con estacionamiento por cada lado está circulando en cuatro metros coma cinco bueno sea franco haga una ciclovía una direccional por cada lado y deja tres metros y medio de circulación y la gente tendrá que estacionarse en otro lado incluso puede tomar este esquema gringo que es súper discutible todo lo que queráis pero que te permite hacer los giros que son las famosas road dive y mira por el lado derecho me complica tengo los paraderos de micro que se yo ok bueno si tiene espacio pase por atrás incluso podría reducir su ancho al ancho mínimo en este caso esta es una unidireccional reduce al ancho mínimo para también dar una señal de que usted como ciclista está perdiendo prioridad en esto tiene que tiene que bajar su velocidad y le das prioridad evidentemente a los peatones pucha no tengo espacio de pasar por atrás bueno hay un second best que es generar una plataforma delante del paradero claro en eso en Chile nosotros hacemos parar la micro la micro para entonces como hacemos parar la micro estamos siempre así como que como que viene y bueno ahí se va a producir un problema pero hay alguna salida las intersecciones probablemente el tema más clave los criterios fundamentales de las de las de las de las intersecciones son que la seguridad segundo que operan de la misma manera que operan el resto de los vehículos y que y que también hay que pensar que en estas interconexiones también se producen entradas y salidas desde y hace la ciclovía porque ese es otro tema que la ciclovía parece una especie de chorizo que uno no puede salirse nunca entonces queda como arrastrado la ciclovía y llega una esquina no tiene como salir no tiene como entrar bueno eso se resuelve en las intersecciones y para eso lo más importante que sean básicamente a nivel de calzada y lo más recta posible este es un trabajo súper bonito este es una una intersección en Santiago en el Santa Isabel con Vicuña Maquina que no había nada y con la gente que estábamos trabajando en la mesa dijimos bueno pongamos a prueba lo que estamos diciendo a ver si efectivamente mejora se hizo ahí hicimos una vaca alguien consiguió un semáforo otro loco pintura Miguel gracias mil gracias la UCT no está pero también mil gracias y se hizo esta experiencia piloto y fíjense cómo cambia la operación cómo se simplifica la operación y cómo las reglas empiezan a ser más claras este tipo normalmente se tiraba para acá porque el de atrás lo bocineaba con esto el gallo sabe que no tiene la preferencia espera tranquilo y nadie lo bocinea nosotros estamos proponiendo el manual el rujo del viraje en gancho que es en dos fases en los cruces semaforizados porque no parece el sistema más inclusivo hay sistemas de visibox que se adelantan sobre la línea de tensión hacia la izquierda también son interesantes pero en este caso nosotros en el manual nos concentramos en proponer este porque es el más inclusivo aquí me refiero que para el otro se necesita cierta estresa y cierto manejo de habilidades y la idea es que el karate kit también use este ciclo viento o sea con este esquema la lata que genera un retraso porque tiene que esperar una fase de semáforo pero es más claro y finalmente es la manera en que la mayoría de la gente lo hace hoy día bueno hay algunos casos que yo me los voy a saltar porque están en el manual como se fijan las unidireccionales por el lado derecho generan las soluciones más simples pero a veces hay cosas un poquito más complicadas y también las estamos tratando de ilustrar para que el mundo no es perfecto nos tendría que tratar de dar soluciones para varias situaciones una cosa muy breve tenemos ciclovías antiguas tenemos diseños antiguos tenemos condiciones antiguas las vamos a perder no, se pueden mejorar entonces dicen no, la ciclovía la vereda que sí o sí el arco entre intersecciones no importa mucho si va arriba o si va abajo el tema es la intersección entonces se puede trabajar y eso se puede arreglar y que una ciclovía tú venda yo la concho buena señalización y demarcación en general la señalización y demarcación es la que está contenida en el manual pero hay algunas señales nuevas esta que habla de una distancia mínima para hacer sobrepasar a un ciclista o adelantarlo esta que viene a resolver son pilotos todavía están experimentales esta que que permite que la prioridad del vehículo que dobla la pierda a pesar de que va a pasar por una pista que está más lenta y elementos sobre todo para las ciclovías bidireccionales que indican cuál es la dirección de la ciclovía con la que uno se encuentra de manera transversal cosa de que va para los dos lados miro para los dos lados tamaño de las señales si la ciclovía es una segregación en la calzada las señales tienen el tamaño que tienen las señales que ya existen salvo que yo tenga una circulación separada puedo generar puedo generar señales más chicas el manual habla de un mínimo de 30 centímetros en realidad 30 centímetros muy poco 40 centímetros mínimo debería ser parece como así de juguete y aquí algunos elementos que van a encontrar ahí en el manual de cómo articular estos elementos aquí están los hitos verticales son súper importantes los hitos verticales para proteger los radios de giro sobre todo los autos ahora que son cada vez más grandes y quedan más lejos del suelo los hitos verticales son súper importantes para que en el fondo no lo vayan pegando a los elementos en la esquina porque se van saliendo entonces las ciclovías se van como desgranando así que hay que llegar a la esquina estoy corriendo también es importante que tengan sistemas de monitoreo necesitamos datos necesitamos números necesitamos saber y dentro de las condiciones que estamos pidiendo que tengan esos elementos iluminación básicamente pasar de un esquema de iluminación de sodio con baja reproducción de color y mucho amarillo que es súper deprimente sobre todo en invierno dan ganas como de matarse así con esta luz y nada de mucho bueno pero uno se pone como triste digamos le da depresión a esquemas con una reproducción de color más parecida a la luz del día eso además está súper comprobado que genera una sensación de seguridad ciudadana mucho mayor donde los colores se reproducen tal como son y que tengan visitacionamiento asociado bueno en dos esquemas en un esquema de dispersión o sea si tengo un barrio comercial voy colocando cocheritos así bien distribuidos porque la gente trata de quedarse frente al negocio además si llego a un lugar como un solo punto de interés genero una zona finalmente la última esquema de circulación son las vías independientes o vías verdes como ya les hablaba son básicamente que van como lejos van autónomas qué sé yo tienen una en el manual incluso van a encontrar algunas definiciones de ancho son bastante más anchas como tienen una condición un poco más pausada a lo mejor son súper buenas para pedalear de a dos y conversando y qué sé yo entonces ¿qué tenemos? ya tenemos y con esto termino tenemos tres esquemas de circulación una circulación compartida que es la mayoría de la red vial en este caso está graficado con el color gris tenemos una ciclovía que es cuando yo necesito hacer una segregación que son el azul y el rojo y tengo la posibilidad de hacer vías verdes en algunos ámbitos entonces perdón entonces con estas tres herramientas de cicloinclusión yo podría pasar de una visión de planes maestros de ciclovía a planes maestros cicloinclusivos donde ya me hago cargo por lo tanto de toda la malla vial que era la premisa que nos pusimos al comienzo y con eso genero acceso a toda la ciudad reconozco que las vías compartidas son la inmensa mayoría de la vialidad por lo tanto mis criterios de inversión se hacen un poco más racionales y en concordarse con eso hago vías segregadas o hago ciclovías solo donde es necesario de repente uno ve ciclovías abandonadas o en calles que la calle era súper piola y al lado una ciclovía no tiene sentido eso es botar la plata y las vías verdes como una oportunidad de generar acceso más barato por ejemplo si lo ven acá esa población o ese recorrido o la gente de acá tiene que hacer esa L yo a través de una vía verde solo peatonal solo ciclista puedo generar esa conexión y no tengo por qué esperar una tremenda infraestructura vial clásica de interconexión con un ciclovía de 12 años para que se lleve a cabo si yo básicamente puedo abrir por ejemplo una pasarela peatonal un puente pequeño o la apertura dentro a través de un parque esa es la herramienta esos son los elementos que están en el libro no se olviden de pasarlos a buscar como les recalco con estos tres elementos de circulación recomendados podemos hacer una vialidad total ciclo inclusiva que nos permita acceder a los beneficios urbanos que era la premisa original eso es todo muchas gracias buenas tardes a todos tengo que reconocer que me siento un poco como pollo en corral ajena porque en realidad los temas que se han comentado son todos de carácter de planificación se ha hablado de estrategia se ha hablado de análisis de ciudades de revisión y fórmulas para poder fomentar la inclusión de la ciclovía y su uso tanto en países extranjeros como en nuestro país y la verdad que yo les voy a hablar de la piedra les voy a hablar del asfalto del hormigón que fome ¿no? el locutor tampoco tiene mucho carisma por lo tanto doblemente fome pero vamos a tratar de hacerlo breve me dejaron la vara alta los dos expositorios anteriores en términos de carisma pero vamos a hacer el empeño a la presentación dentro de lo breve hacer lo más entretenido posible bueno para el caso del manual de estándar técnico para construcción de ciclovías para nosotros nace como parte del programa de gobierno como la medida número 28 y cuando empezamos a revisar bueno en qué colaboramos como división técnica para avanzar en esta medida que no tan solo como parte de las medidas nos invitó a trabajar sino que también porque entendemos que es un elemento que viene a solucionar muchas cosas dentro de lo que es la movilidad urbana nos motivó mucho dentro de la división el trabajo en esta materia empezamos a mirar hacia el lado bueno qué están haciendo qué está haciendo el resto qué están haciendo nuestros padres en las divisiones la división de desarrollo urbano los serios que han hecho y en realidad de esa visión lo que nos quedó es bueno en nuestro ámbito de acción hay que definir ciertos estándares técnicos para la ciclovía asociados al área chica al detalle y en ese sentido empezamos a ver cuál va a ser nuestro objetivo primero definir criterios técnicos adecuados para la construcción de proyectos de ciclovía la idea es que el manual estableciera especificaciones técnicas para la infraestructura de ciclovía en términos de durabilidad seguridad y funcionalidad lógicamente esto complementando todo lo que son las redes viales y posibilitando que el tránsito sea seguro nadie quiere que tengamos accidentes y en ningún caso queremos aumentar la tasa de accidentes con estas inclusiones ¿cómo lo hicimos? bueno como les comentaba empezamos a hacer consultas a quienes habían trabajado en este tema quienes ya llevan trabajo adelantado y lógicamente a nuestras unidades regionales que son los CERVI y la CEREMI cómo les había ido con los trabajos que ya habían hecho en términos de instalación ejecución y diseño de ciclovía fue un proceso largo nosotros comenzamos alrededor de junio del año pasado hicimos una primera propuesta lo iniciamos también nos integramos a las mesas de trabajo que tenía la edición de desarrollo urbano empezamos a hacer consultas a las regiones y en base a eso recopilamos una serie de experiencias esperamos que sean las mejores como lo señalaba Claudio creemos que este no es este es el inicio este documento lógicamente hacia adelante esperamos que se perfeccione ir incluyendo más notas ir incluyendo más especificaciones una mejor calidad en términos de ver más opciones también de ciclovía y en ese sentido se propuso el documento para todos los efectos nosotros lo que estamos proponiendo es un estándar referencial en ningún caso obligatorio pero creemos que bajo esta mirada de que se haya querido obtener el mejor resultado de cada uno de los actores que han participado en el desarrollo de instancias técnicas de ejecución y diseño de este proyecto lógicamente esperamos que este documento les sirva señalar que nosotros también no le hemos no venimos a vender ni a regalar esta es la versión la versión 2 del documento también se van a llevar una a la salida a la salida del del seminario y cómo está compuesto este manual bueno una primera una primera parte que son los aspectos generales una segunda parte que son las capas granulares las capas de rodadura la solera y el equipamiento ¿qué entendemos como los aspectos generales? bueno son aquellos documentos que son necesarios al momento de la presentación de los proyectos en las distintas áreas de especialidad y lógicamente atendiendo a las envergaduras y al tipo de proyecto que se está presentando capas granulares todos lo sabemos son las exigencias que le vamos a pedir a la subrosante y a las bases granulares también como yo indicaba anteriormente el objetivo recoge o sea el manual recoge en el fondo la experiencia de distintos proyectos desarrollados a nivel nacional capas de rodadura ustedes ya recuerdan al karateka anterior el cual despertó mucha ternura esto es de la foto que ustedes vieron es donde por sobrevida circulando el karateka no tiene carisma yo lo dije pero bueno la solera que son los elementos de confinamiento de la ciclovía y finalmente el equipamiento que son aquellos componentes asociados a demarcación señalización instalación eléctrica entre otros y que son requeridos en el entorno donde se va a emplazar la ciclovía como dije aquí nos referimos con aspectos generales son aquellos documentos mínimos requeridos para lograr la total definición y entendimiento del proyecto y los criterios de aplicabilidad de las principales normativas pertinentes a este tipo de proyectos aspectos generales bueno cuáles son estos documentos memorias descriptivas planimetrías y dentro de aquellos cuáles son los aspectos que deben ser considerados como la factibilidad de catástro planos de arquitectura planos de pavimentación etcétera 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 qué fome no requisitos generales y cuál es la aplicabilidad de la normativa pertinente entendiendo aquello por ejemplo ordenanzas municipales cuáles son las consideraciones especiales qué cosas se deben tomar en cuenta capas granulares las que permiten conformar la estructura resistente del pavimento absorber y distribuir adecuadamente al terreno los esfuerzos preservar el pavimento del agua infiltrada contribuir la durabilidad del pavimento constituir una base adecuada para conformar la carpeta rodada bueno y estas corresponden precisamente la subrasante y la base granulada las preparaciones de la subrasante que es lo que debemos hacer replanteo geométrico excavaciones lógicamente en el documento está manejado más en detalle yo estoy haciendo un punteo meramente de lo que ahí está indicado la idea es que una vez que ustedes reciban el documento ahí ustedes puedan ver en detalle cuáles son los aspectos que están siendo señalados los rellenos en el caso de ser necesario que son aquellos finalmente los que van a definir la cota de de rasante del proyecto de ciclovía y los controles de calidad que para el caso nuestro es lo que finalmente va a dar garantías de que la ciclovía instalada responda a los estándares que esperamos o sea no tan solo a la parte de diseño geométrico sino que también a la durabilidad del proyecto y en este aspecto controlamos densidades compactación uniformidad de compactación capacidad de soporte etc respecto de las capas granulares está la definición de las bases las características de las bases los espesores mínimos que deben contener tanto para pavimentos asfálticos como para pavimentos de hormigón el tipo de suelo y composición de base de una banda granulométrica que es finalmente la distribución de los tamaños de las bases de los tamaños de los áridos controles de calidad nuevamente cuáles son los controles que yo le voy a pedir a la base granular y las capas de rodadura que son las que ya les he mencionado anteriormente que eventualmente podrán ser de asfalto podrán ser de hormigón y aquí quiero indicar algo y que tiene que ver también con los puntos señalados anteriormente este es un documento referencial hemos expuesto en este documento lo que hoy en día normalmente se ocupa que es hormigón y asfalto pero claramente queda abierta la posibilidad que se puedan hacer ocupar otro tipo de capas de rodadura eso tiene que ser evaluado proyecto a proyecto alguien querrá hacerlo de algún tipo de otro tipo de capa de rodadura pero tiene que justificar claramente cuáles son los alcances y cuáles son las vías útiles esperadas que son parte de lo que nosotros queremos no queremos hacer una ciclovía hoy y tener que estar pidiendo recursos de conservación para la ciclovía ya nos cuesta demasiado encontrar recursos de conservación para las calles probablemente bajo lo que hemos conversado siempre va a ser difícil encontrar recursos de conservación para ciclovía la descripción de las características de los proyectos de asfalto mezcla asfáltica con un espesor mínimo de 4 centímetros materiales áreas cemento aplicación preparación de la superficie controles de calidad imprimaciones ríos de liga y todo lo que corresponde a un proyecto de pavimentación esto en cierta medida es muy parecido a un proyecto de pavimentación normal con otra escala en el fondo en el caso de los pavimentos de hormigón también se establecen requisitos de espesor requisitos de materiales resistencia cuáles son los controles requisitos de aplicación cuál es el tipo de preparación de superficie que se requiere y a su vez bueno cuáles son los mecanismos a través de los cuales se ejecuta el hormigón dentro del proyecto de ciclovía también se ponen requisitos asociados a la solera alternativas de confinamiento de la ciclovía que permite distinguirle de otros espacios lógicamente siempre pretendiendo dar una protección y una mayor vida útil al pavimento de la ciclovía se establecen requisitos generales cuáles son los tipos de soleras que deben ser utilizadas y cuáles son las calidades de los hormigones geometría y resistencia que se requieren a este tipo de elementos también hay disposiciones asociadas al equipamiento que son aquellos elementos complementarios a la infraestructura de la ciclovía y su entorno que favorecen las condiciones de seguridad funcionalidad y que cuentan con características que permiten su adecuada integración a la vialidad o ambiente en que serán emplazadas hay contenido específico referencia al equipamiento en este caso parte del documento finalmente termina referenciando el manual de vialidades de ciclo inclusiva en cuanto a lo que son las recomendaciones de diseño demarcaciones características de material y aplicación y controles de calidad de los tipos de demarcación separadores y aplicación de los elementos a utilizar de acuerdo a los esquemas de segregación definidos en el manual de vialidad de ciclo inclusiva señalización se establece la función emplazamiento uso y características según los requisitos mínimos establecidos por el manual de señalización aspectos relacionados con la bici y estacionamiento algo de diseño materialidad y disposición en base al manual de movilidad urbana instalaciones eléctricas requisitos asociados a la instalación eléctrica relativa a la canalización de tableros alumbrados de fuerza conductor e iluminación entre otros esos son los aspectos que se mencionan en el documento la idea es que ustedes los puedan hacer revisados seguramente tal como el tomo 1 que es el de diseño va a ser subido en algún instante a nuestra plataforma web la idea es que lo vayan descargando para que ustedes lo socialicen hoy ustedes van a recibir la versión impresa pero la idea es que ustedes lo puedan ir socializando con el resto de las personas que no han podido venir este documento su objetivo final es ayudar a la presentación de proyectos en ningún caso reemplaza los criterios de los profesionales que participan en el desarrollo de los proyectos y más bien sirve como guía y también sirve como para poder evaluar tres factibilidades de proyectos en términos de decir bueno cuánto me va a salir bueno tengo que tener en consideración a lo menos esto que establece el manual y lógicamente sobre eso las disposiciones que establezca el diseñador así que muchas gracias aplausos gracias